¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Nunca pintaste la cara! ¡No! ¡No pintaste este rojo! ¡Sí, profe! ¡Hay que pintaste esta cara! ¡Ok! ¡¿Qué idea?! ¡Yo! Escoge la cara! ¡Escoge! ¡Escoge mi corazón! ¡Escoge! Escoge mi corazón ¡No! ¡Puedes decir! ¡Escoge! ¡No! ¡No sabes! ¡Es verdad! Espera, dame el de perfil, se viene muy bien el ayudante, si, ¿a qué maquillas a Alejandra? Esto es lo que va a pasar, Julio, va a estar aquí arriba, hasta ahora, el pintar la vida es en la cara, eso no, gracias, a ver, ahora voy a dar, a ver, es el siguiente, esta, una estrella cuadrada, una corona cuadrada, murciélago, bueno, para Ancala, que si, año le hace datos ideales, tiene unzes, un费, un picasso, ¿de qué te pintan? Le están pintando, Uranus, le están pintando a Patrick, está jugando todo, ¿qué te dice? De vez de leer, cada clima te puede hacer secondary, ¿de qué te está mirando? Le pones las que les por ejemplo dorándose un guante y dorándose un guante, ¡ay! Llamando a alguien con el dom cerebro, guerrilla, quiero que no nos hace nadie. y el caso de los ojos dígate los labios como este de color si lo podrías pintar de este rojo la que podrías copiar aquí es naranja rojo que le quedará muy bien un bolso de peces que vos luego voy a maquillar yo en este puesto yo no me he puesto la crema yo estoy en la fila ni yo yo no me voy a soy un rey soy un rey estoy tropeada ahora te voy a dar yo lo blanco rojo ese le quedaría bien el tanto colorido wow ¿qué te ha quitado? 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 ¿no te�けど? aeter y afer a sus a Sara No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.